Música Bueno y aquí estamos señores ya en la parte final estoy con el ministerio del peregrino y como peregrino al fin hoy le ha tocado peregrinar aquí verdad traen su buena música vamos nosotros a conectar estos minutitos a ver de la experiencia y sobre todo que es lo que está haciendo el peregrino Bueno muy bien buenas tardes gracias por la invitación en este momento estamos nosotros promocionando perdón una salsa que fue el segundo tema y ya casi va al aire a la emisora estamos haciendo una producción gracias al señor que bueno pues a nosotros nos alegra mucho que estén pues tratando de llevar esa buena nueva a través de nuevas producciones yo sé que a veces lo económico es muy determinante pero la experiencia que tal que tal estos años en esta experiencia bueno como definirlo trabajo dedicación siempre dejándonos llevar de la mano del señor siempre decimos que el señor va un paso más adelante que nosotros y usted de ahí detrás claro bueno pues la verdad que nos alegra mucho que ustedes puedan tener ese entusiasmo y sobre todo esa tolerancia en el tiempo para poder lograr la meta ojalá que sean muchos los caminos que tengan que caminar para llevar como peregrinos este mensaje decirle a toda nuestra gente a todos los que han estado en este día hoy involucrados con esta producción que muchísimas gracias invitarlos a que la próxima semana pues se unan a esta experiencia y que puedan vivir y compartir todo lo que trabajamos desde este canal para que podamos hacer nuestro aporte en ese espacio reservado para nosotros así que en buena mano está el pandero aquí los dejo con el ministerio del peregrino para que cierre con broche de oro y la próxima semana estamos en sus hogares de nuevo amén y ¡Gracias! 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 Porque Jesús vive en mí Cambia como yo Que me encontré con Jesús Y me cambió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!